Bienvenidos a nuestro segmento de noticias del espectáculo donde podrás enterarte lo último sobre tu artista favorito. Quédate hasta el final y no te pierdas nuestra noticia sorpresa. Este miércoles falleció la icónica cantante y actriz Tina Turner a los 83 años de edad. Conocida como la reina del rock and roll, la artista dejó este mundo tras una prolongada enfermedad en su residencia en Kuznacht, cerca de Zulich, Suiza. Según el comunicado de su portavoz, su pérdida representa la desaparición de una leyenda musical y un referente a seguir. En 2016, Turner fue diagnosticada con cáncer intestinal y, al año siguiente, se sometió a un trasplante de riñón. Nacida en Estados Unidos pero con nacionalidad suiza, Tina Turner disfrutó de una extensa carrera que abarcó más de 50 años. Reconocida como la reina del rock and roll, se convirtió en una destacada cantante y compositora en este género musical. Desde los años 60, capturó la admiración del público y se destacó por canciones como O Proud Mary, The Best y Butts Love Got To The We Seat. Con su música y su pasión inagotable por la vida, cautivó a millones de seguidores en todo el mundo y sirvió de inspiración para las estrellas del futuro. Juan Manuel Cortés Reyes, conocido artísticamente como J.C. Reyes, se convirtió en el centro de atención en las redes sociales después de compartir varias imágenes de Rosalía, supuestamente creadas con una aplicación de edición, donde aparecía sin sujetador pero con sus pezones cubiertos por emoticonos de corazones. El autor de este montaje escribió, lo mejor que vas a ver hoy. Más tarde, el sevillano, en tono de broma, insinuó que su nueva canción llevaría el nombre de Rosalía y compartió una nueva fotografía junto a ella. Esta publicación generó una gran cantidad de comentarios en las redes sociales, desencadenando una ola de insultos y comentarios ofensivos hacia J.C. Reyes. Sorprendido por la avalancha de mensajes, el artista tuvo que enfrentar públicamente las consecuencias de este montaje con Rosalía. Rosalía expresó su indignación en un tuit, buscar fama faltando el respeto y sexualizando a alguien es una forma de violencia y es repugnante, pero hacerlo por unos pocos seguidores adicionales es lamentable. Cumplimos con lo prometido y tenemos para ti una noticia sorpresa. Recuerda darle click al botón de me gusta y suscribirte. Madonna está preparada para su regreso a los escenarios, y para ello ha decidido contar con la compañía de una de las estrellas latinas más relevantes en la actualidad, Maluma. El cantante colombiano acompañará a la reina del pop en su gira por varias ciudades latinoamericanas, y antes del primer concierto, ambos artistas se reunieron en Nueva York para ensayar juntos. Durante este ensayo, se filtraron algunas fotos capturadas por personas presentes en el lugar, en las cuales se observa a la estadounidense mostrando un gran cariño hacia Maluma. Estas instantáneas han colocado a la pareja de artistas en el centro de atención mediática. Según algunos medios, los asistentes al ensayo abandonaron el lugar y justo después se produjo un acercamiento notable entre ellos. Al ver estas imágenes, los numerosos fanáticos de ambos artistas comenzaron a especular que podría existir algo más que una simple amistad entre ellos. En las fotografías, se puede apreciar a Maluma recostado en el suelo, luciendo un sombrero vaquero, y sobre él aparece Madonna. Lo más destacado es la complicidad y química que se refleja entre ellos.